Bésame ¿Cómo se fuera esta noche la última vez? Bésame, pero bésame, oye Que tengo miedo, tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Estar junto a ti Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos, muy lejos de aquí Bésame Bésame, muy lejos ¿Cómo se fuera esta noche la última vez? Bésame, pero bésame, por qué Bésame, que tengo miedo, tenerte y perderte después Bésame, muy lejos Bésame, muy lejos ¡Gracias! 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 Bésame 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 Ven hasta mí, bésame amor El amor es solamente una emoción